...segundo puesto, Carlos Palombo, cronáutico sudeste. Tengo otro acuerdo para él también, perdón, no lo voy a decir. Papuña. Y campeón centro sudamericano de 2010, tiene apodo también, Héctor Raúl Longarera Hico. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Muchas gracias. Seguimos con la categoría estándar, Grand Master, campeón centro sudamericano, Alberto Larrea Cuba. ¡Buenas tardes! Bueno, mejor extranjero en el estándar, Alfino Vázquez Moreira. Bueno, y Alma, ¿quién es tu oído? Bueno, como decía, Alma, al comenzar esta vida grandiosa de hacer, porque en realidad nació desde la Argentina, ¿no es cierto? ¿El Centro Sudamericano? Bueno, se instituyó un premio Scharger y en esta oportunidad volvió a la Argentina porque lo tenían nuestros hermanos brasileros. Y es para Héctor Longarera. Gracias. 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 Y ahora, en primer lugar, yo me gustaría agradecer todo el cariño dispensado por ustedes, los hermanos brasileños. Realmente, ustedes nos souberam, nos receberam muy bien, estamos todos felices y esperamos intentar retribuir a altura en el IAC Club del Rio de Janeiro, en el campeonato, en el 4º campeonato centroamericano en 2011. Espero encontrar todos. No necesitan ninguna traducción. Todos van el año que viene a Río. Todos. ¡Aplausos! Bueno, les agradezco a todos los miembros acá presentes por habernos acompañado a haber hecho la entrega de premios. Vamos a disfrutar un poquito de música y entre la música vamos a hacer una sorteja. ¡Aplausos! 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 Gracias.